En definitiva que tiene que ver con las vacunas y con que llegó un nuevo cargamento de 15.000 nuevas dosis de la vacuna Sputnik V esta mañana durante la madrugada de la provincia de Mendoza. Esto va a ser usado obviamente para seguir con el calendario de vacunación de los mayores de 70. Pero la noticia no tan alentadora es que este cargamento de 15.000 dosis solo alcanza para 5 días. Es decir, vacunamos hasta el viernes y ya no tenemos más dosis. Y vos decís 15.000, wow, un número. No, alcanza para 5 días nomás. Entonces la idea, lo que tienen en mente las autoridades es que en los próximos días de esta semana llegue un nuevo cargamento con más dosis, que son las del vuelo que llegó la semana pasada desde directo de Moscú para seguir con el calendario, para seguir acelerando y que esta cadena en definitiva no se corte. Pero bueno, lo cierto es que estas 15.000 dosis... Que no se corte. Que no se corte, para 5 días nomás. Así que los adultos mayores que estaban aguardando su turno, que hay mucha ansiedad, ¿no? De los que se anotaron para arrancar con la vacunación aquel 1 de marzo y todavía están esperando, bueno, a medida que van llegando más dosis se van a ir habilitando más turnos. Así que a tener mucha, mucha paciencia que seguramente esta semana ya les va a ir tocando.